Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de las 24 horas de paz en español. Este es su segundo día. Ya estamos ya en las últimas sesiones del día. Y en esta ocasión tenemos a Daniel Vargas, que nos acompaña desde Colombia. Y nos va a hablar sobre las mejores prácticas para implementar cargas de trabajo de SQL Server hacia Azure, infraestructura como servicio. Les recordamos que todas las grabaciones de las sesiones, con excepción de los inconvenientes que hemos tenido durante el día de hoy con algunas, van a estar publicadas en esta semana. Ya hay algunas publicadas en el canal de YouTube de la comunidad, del capítulo global de paz en español. Así que les invitamos a que las vean por allá en el YouTube. Y también las preguntas van a estar moderadas por un servidor de José Rivera, utilizando el panel que queda a la derecha en su monitor, en la sección de preguntas. Sin más, los dejo con Dani para la exposición del tema. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por asistir a este evento. Y gracias también a la comunidad de la organización por brindarme esta oportunidad de poder compartir mi conocimiento y mi experiencia en temas con referentes de Azure, infraestructura como servicio. Y para ello quiero compartir todo lo referente a las mejores prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de implementar las cargas de trabajo de SQL Server hacia Azure en modalidad de máquinas virtuales. Mi nombre es Daniel Vargas. Voy a ser el ponente de esta charla durante este momento. Y mis actos los compartiré al final de la presentación. Bien. Entonces vamos a iniciar teniendo en cuenta cuatro pilares que vamos a trabajar durante el día de hoy en nuestra presentación. Estos cuatro pilares son muy importantes porque conciernen al tema del rendimiento de una carga de trabajo de SQL Server en una implementación que deseamos realizar sobre Microsoft. Entonces, para ello es muy importante tener primero lo que viene siendo el dimensionamiento del servidor de bases de datos o nuestra solución de bases de datos. Vamos a enfocarnos más que todos en la implementación como tal a nivel de servidor. Ya lo que es ya a nivel de escalabilidad y alta disponibilidad, pues ya está en otro alcance. Sin embargo, pues estos conceptos aplican cuando yo estoy implementando características de tolerancia a fallos y sitios alternos a nivel de lo que tiene que ver con servidores SQL Server. Entonces, primero está lo que viene siendo el tamaño de la máquina virtual a nivel de Azure y sus modalidades de implementación. Por otra parte, nosotros tenemos lo que vendría siendo el almacenamiento y los discos que competen más que todo al almacenamiento de las bases de datos, registros o logs temporales y otra información que conciernen al funcionamiento de nuestras bases de datos para nuestras soluciones de negocio. Tercero, pues están lo que vienen siendo los discos. Los discos es una parte muy importante porque realmente es ahí donde se va a almacenar la información. No solamente por el espacio que nosotros dispongamos disponible, sino también en cuanto a la latencia y al tiempo de respuesta que estas transacciones sean efectivas tanto en el momento como las vayamos a almacenar y sobre todo en forma de cómo responde al usuario. Y ya lo que viene siendo lo que son las entradas y las salidas. Perfecto. Entonces, son cuatro puntos que vamos a trabajar muy importantes para la implementación de nuestras soluciones de SQL Server bajo máquinas virtuales en Azure o IaaS, infraestructura como servicio. El primer tema que quiero tener en cuenta, eso vendrían siendo las consideraciones de diseño. Realmente digamos que las consideraciones de diseño van más encaminadas a que nosotros debemos tener nuestros recursos independizados con sus respectivos grupos de recursos. Digamos que el gráfico que yo seleccioné en esta diapositiva me parece que es muy ilustrativo porque determina lo que viene siendo nuestro centro de datos en la nube y nuestro centro de datos de premisa. Este es cuyo centro de datos en la nube, pues nosotros debemos tener, primero, nuestros servicios de autenticación, segundo, pues nuestros servicios a nivel de aplicativo, que vienen siendo normalmente nuestro pronem o nuestra capa gráfica y la capa de aplicación o de negocio y lo que vienen siendo más que todo la parte de datos, ¿sí? Que es lo que más a nosotros nos interesa en este momento, ¿sí? La idea es que nosotros tengamos eso en cuenta en Azure y nosotros dispongamos de la creación de qué centro de cómputo lo vamos a realizar, ¿sí? El cual, pues nos brinde una menor latencia, dependiendo de donde hagamos nuestra conexión a Internet y también, pues nosotros dispongamos los requisitos necesarios para dicha implementación. Entonces, es muy importante en cuanto a la elección del centro de datos y, asimismo, que todos los recursos ya vienen siendo lo que es cómputo, almacenamiento y networking estén todos en el mismo sitio. Esto es para tenerlo muy presente. Y lo que vendría siendo la forma de conectarnos con nuestro centro de datos en la nube de nuestra organización, pues lo podemos realizar a través de un canal VPN, sitio a sitio, o ExpressRoute, que vendría siendo, digamos, en ese caso, si lo tuviéramos disponible, dependiendo de la localización de nuestro centro de datos. Esto es más como una ilustración general para lo que nosotros queremos abordar. Lo primero que tenemos nosotros que tener en cuenta es la implementación de nuestro SQL Server en temas de licenciamiento, y es algo que nosotros obviamos, ¿cierto? Y si la vamos a realizar, bien sea mediante el licenciamiento que viene implícito o integrado en Microsoft Azure, o si nosotros vamos a traer nuestro licenciamiento SQL Server hacia Azure, ¿sí? creando, pues, nuestra respectiva máquina virtual o máquinas virtuales. Hay que tener en cuenta que Azure nos brinda el soporte para estas instancias, ¿cierto? Y, asimismo, hay que tener en cuenta que hay dos modalidades en cómo implementamos nosotros las máquinas virtuales. En un pasado, nosotros implementábamos todo esto en el anterior portal. Esto es lo que llaman implementación clasica. Ahora, podemos nosotros implementar nuestra infraestructura de SQL Server en Azure, mediante, en este caso, algo que se llama Azure Resource Manager. El Azure Resource Manager, en este caso, lo que permite es agrupar los recursos de la solución que nosotros deseamos implementar. Por ejemplo, nuestra solución de bases de datos de SQL Server en grupos de recursos. De manera que nosotros podemos administrar y supervisar toda la solución de una manera integral. Por ello, también nos permite poder definir el manejo de nuestros recursos a nivel de cuánto está consumiendo el procesamiento, cuánto está consumiendo a nivel de disco, cómo se está comportando el rendimiento, y también en aspectos de facturación. A ello, también tenemos la posibilidad de brindar delegación administrativa sobre los recursos que estén implementados en Azure. Y a ello, pues, podemos utilizar un control basado por roles de acceso. Entonces, esas son las características que nos permite utilizar a través de este modelo de implementación de Azure Resource Manager. Que esto, pues, nosotros lo podemos hacer bien sea por PowerShell o por el nuevo portal. El nuevo portal, pues, para todos, pues, vendría siendo portal.ashure.com. Entonces, es muy importante que todas sus implementaciones las hagan a través del administrador de recursos. Por otra parte, queda algo que tener en cuenta que vendría siendo y es el tamaño de la máquina virtual. Los tamaños de máquina virtual, en este caso, tienen un mínimo recomendado dependiendo de la edición que ustedes trabajen de SQL Server. Para ello, se manejan tallas mínimo DS2 y DS3. Cuando se refieren a DS, es el tipo de tamaño o de talla de máquinas virtuales de Azure. A ello se refieren con máquinas virtuales diseñadas para poder atender operaciones que ofrecen un muy alto rendimiento, ¿sí? Y unas latencias bajas entregando tiempos de respuesta. Y a esto se acompaña con algo que se llama el almacenamiento premium o premium storage. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros disponemos para SQL Server Web mínimo la talla debe ser DS2, al igual que en standard. ¿Sí? Y en enterprise, sí debe ser el mínimo recomendado como la talla DS3. También nosotros podemos utilizar otras tallas que se han integrado el almacenamiento premium. Ejemplo, nosotros podemos utilizar las tallas GS, ¿sí? Que nos ofrecen unos mayores recursos, unas máquinas gigantescas. O podemos utilizar lo que vendrían siendo las máquinas de talla F. Y también, por lo consiguiente, tenemos disponibles las otras máquinas de talla o tamaño DS2. Dos, que ya permiten unos recursos mucho más justos sin perder el rendimiento de lo que viene integrado con premium storage en estos casos. Entonces, esto es para que lo tengan presente. Ustedes pueden implementar cualquier solución de SQL en cualquier talla o tamaño de Azure, pero lo más probable es que si no son con esta tecnología de almacenamiento premium, no van a tener la posibilidad de tener un rendimiento adecuado, ¿sí? El que ustedes esperarían, como lo ven normalmente en un entorno en premisa, y pues tampoco no van a tener el soporte adecuado para su solución. Pero lo que vendría siendo tallas diferentes de DS, DSV2, GS y F. Se pueden realizar, pero para entornos de pruebas o de desarrollo, ¿sí? Única y exclusivamente para pruebas o desarrollo. Bien. Continuando, a nivel de almacenamiento. De almacenamiento, yo les mencionaba que existe algo que se llama premium storage. El almacenamiento premium storage nos brinda un alto rendimiento y unas latencias bajas, como yo les decía. Este premium storage no solamente se puede beneficiar lo que vendrían siendo bases de datos, sino también otras cargas de trabajo que requieran estas latencias bajas. Igual, ustedes pueden disponer, por cada máquina virtual, hasta 64 teras de almacenamiento de tipo premium, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden aprovisionar los discos que ustedes requieran en estas máquinas virtuales. Hay que tener en cuenta que para este tipo de almacenamiento premium se oferta mediante los discos de datos. Es decir, que aparte de los discos de sistema operacional y el disco temporal, el famoso disco duro D, están los discos de datos. Y ahí es donde se va a implementar lo que vendría siendo el almacenamiento premium. Y donde van a almacenar lo que venían siendo sus bases de datos. Para el almacenamiento de las bases de datos, nosotros vamos a encontrar diferentes discos. Hay tres tamaños de discos que vienen siendo el P10, el P20 y el P30. Y en ese caso, pues ya hay una talla recomendada de discos premium para ese tipo de cargas en SQL Server. Que mencionaremos más adelante. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en NASHU, lo que viene siendo el almacenamiento de nuestras máquinas virtuales o cualquier otro servicio, se deben realizar en algo que se llama cuentas de almacenamiento. Estas cuentas de almacenamiento puedo yo brindarles una tolerancia a fallos, una resiliencia y una alta disponibilidad para la información que la podemos tener de manera redundante en el caso de que ocurra algún incidente en estos centros de datos. Para cuando yo esté utilizando SQL Server, se recomienda deshabilitar lo que viene siendo la replicación geográfica en estas cuentas de almacenamiento, para brindar lo que viene siendo una escritura coherente en varios discos. Eso es en el caso dado de cuando yo tengo los discos duros en conjunto, eso les vamos a explicar más adelante a qué se refieren con eso. Como dicha característica de replicación geográfica en esas cuentas de almacenamiento premium deben ser deshabilitadas, debemos nosotros considerar, bueno, si nosotros estamos deshabilitando la replicación geográfica de nuestros datos, eso no va a tener una redundancia. Entonces, a ello nosotros debemos considerar esquemas de alta disponibilidad y de recuperación de desastres, que en ese caso vendría siendo un ejemplo. Podemos utilizar tecnologías de Always On, haciendo replicación con otros centros de datos, para poder hacer el soporte de nuestra información y que esté contingente, en el caso que nosotros lo requerimos, cuando esté indisponible el centro de datos donde tengamos nuestras implementaciones. Bien, continuando con ello, realmente esto es más como para recordación, digamos, KDHD es un blog en Azure Storage, y nosotros tenemos tres copias locales sin pérdida de datos y alta disponibilidad, y tres copias remotas asincrónicas para georreplicación. Y pues todos sabemos que la replicación y la recuperación de desastres es administrada por Microsoft. Cuando nosotros deshabilitamos esto, perdemos dicha característica. Por tanto, nosotros debemos pensar que para nuestras implementaciones de SQL Server, en Azure se recomienda deshabilitar esa replicación a nivel de cuenta de almacenamiento y realizar la replicación entre centros de datos diferentes que podemos tener en Azure. Por ejemplo, yo puedo replicar esto en la zona este, contra la oeste, un ejemplo. Eso ya tendríamos que mirarlo en el momento que realicemos nuestra arquitectura de diseño de solución. Yo traje un ejemplo en el cual podemos ver cómo manejar algo que se llama los conjuntos de disco. Esta imagen, digamos que es un poco desactualizados, en el sentido de que eso era antes para cuando nosotros manejábamos algo que se llamaba almacenamiento estándar, el cual nos brindaba, en ese caso, a través de conjuntos de disco, combinado con las tecnologías de Stricti o de enconjuntamiento de discos, de poder habilitar dos discos o más para que los vea el sistema operativo como una sola unidad o volumen y poder brindar una mayor cantidad de IOS. Brindar una mejor respuesta en la entrada y la salida de los datos. ¿A qué voy con esta gráfica? Lo ideal es que cuando nosotros estemos diseñando nuestra solución, es que tengamos nuestros discos duros independientes para sistema operativo, para almacenamiento temporal, para el almacenamiento de nuestra 10DB, y nuestras bases de datos, que ya vienen siendo el MDF para la data y el LDF para los logs. Y en el caso que llegáramos a manejar otras instancias o implementaciones complejas, por ejemplo, que involucremos el almacenamiento de blogs con RBS, entre otras, pues ya debemos manejar los respectivos volúmenes para cada carga de trabajo. Cabe aclarar que en este caso es importante que manejen el aislamiento de la información correspondiente. Y en este caso, la mejor práctica actual viene siendo Premium Storage, para que lo tengan en cuenta. Esto era como se manejaba antes cuando no existía Premium Storage. Entonces, pues ya lleva para ya cumplir dos años y ya tenemos disponible esta tecnología de Premium Storage. Entonces, es para que lo tengan presente. ¿Cómo nosotros debemos implementar los discos en nuestras máquinas virtuales de SQL Server? Entonces, tenemos lo que viene siendo a nivel de sistema operativo. En nuestro sistema operativo, únicamente vamos a almacenar los binarios, es decir, nuestros archivos de sistema operacional y los archivos binarios del motor de SQL Server. A esta unidad vamos a habilitar lo que viene siendo el caché de lectura y escritura. A nivel de Azure, en cuanto a la administración de discos, que eso lo vamos a ver a un clic. También tenemos lo que viene siendo la unidad temporal, que es la unidad T. Cabe recordar que esta unidad es únicamente para información temporal. Es decir, que si ustedes llegan a almacenar cualquier información importante en ese volumen, pues ustedes van a tener inconvenientes en el momento cuando ustedes reinicen o apaguen la máquina y vuelvan a tener contacto de ella, pues ustedes no van a tener esa información porque ese disco duro pues ya va a estar completamente limpio. Porque ese disco es para propósitos de archivos temporales, valga la redundancia, y de swaps. Y de datos, en este caso, los que vayamos a diseñar para el almacenamiento de datas, de logs, de NDB y lo que llaman el conjunto de discos o el disk script. Hablábamos que el sistema operativo, nosotros disponemos de que en la caché de discos debe estar habilitada lectura y escritura y debemos evitar el almacenamiento de datos, salvo que sea algo de operativo, de Windows Server y de SQL Server. Y normalmente la letra de la unidad es la C. La temporal, que viene siendo la D, recuerden que no hay almacenamiento persistente, únicamente para almacenamiento temporal. Y podemos nosotros utilizar algo que se llama el almacenamiento de la TENDB y las Buffer Pool Extensions en la unidad de nuestras máquinas virtuales de Azure. Esto en sí, que nos brinda a nosotros la posibilidad de otorgar un mejor rendimiento para el manejo de los objetos temporales. En este caso, por ejemplo, en cuanto al tema del manejo de los índices, el manejo de tablas temporales, el manejo de triggers, entre otras, que esto nos puede mejorar significativamente. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que si deseamos configurar esta característica entre MDB y la Buffer Pool Extensions, pues nosotros debemos utilizar los scripts correspondientes de configuración. Adicionalmente a ello, hay que tener en cuenta que la unidad D no es una unidad persistente. Por tanto, nosotros debemos configurar un script, el cual nos cree siempre la carpeta donde vamos a almacenar nuestra TENDB y la otra información temporal de nuestro motor de base de datos. Porque si en este caso no disponemos de una carpeta que siempre se cree al arranque del sistema operativo, el motor de base de datos no va a ejecutarse. Por lo que la TENDB es necesaria para la ejecución. Eso es para que lo tengan presente. Deben para este tipo de configuraciones crear un script al momento de iniciar el sistema operativo en el programador de tareas o en el caso de esquí de dolor y que hagas la respectiva creación. Y validarlo antes de liberar la producción. No vaya a suceder que tengan algún reinicio programado o un reinicio no programado y no pueda arrancar el motor. Que eso sí ya sería un tema que no deja de pasar desapercibido en las organizaciones. Aparte de nuestro disco duro de sistema operativo y temporal, nosotros disponemos de algo que son los discos de datos. Que es donde ustedes, ahí es donde van a almacenar los MDF, los LDF y la otra información que ustedes dispongan de las otras características de SQL Server. Entonces, en ese caso, para Premium Storage existen unas tallas disponibles para los discos. Está lo que viene siendo la P10, la P20 y la P30. Realmente, la P10 entrega discos duros de 128 GB. La P20 entrega discos duros de 512 GB. Y la P30 entrega discos duros de 1 TB. Realmente, el almacenamiento Premium, ¿sí? Viene estando con soporte de almacenamiento de estado sólido, ¿sí? A comparado, pues, del almacenamiento estándar que nos brinda una máquina virtual cuando creamos de entrada en Azure, ¿sí? Entonces, por recomendación para el almacenamiento de sus datas y sus logs y otra información concerniente a SQL Server de la compañía, deben utilizar discos de tamaño P30. Y ustedes deben utilizar mínimo dos discos o dos conjuntos de discos. que vendría siendo, naturalmente, un disco o un conjunto de discos para los sus MDFs y un disco o un conjunto de discos para el almacenamiento de logs. ¿Bien? Ahora, yo les hablaba del tema de conjuntos de discos, que es lo que llaman el Dice Stripping. Realmente, el Dice Stripping viene siendo el uso de dos o más discos virtuales agrupados en un único volumen, ¿sí? El cual, digamos, por ejemplo, yo puedo tener dos, tres discos duros P30 y al hacerlos ver uno solo, yo los puedo hacer ver como un solo disco duro de 3Ds a nivel del sistema operativo, ¿sí? Pero en Azure, pues, yo puedo ver que esos discos duros están implementados. Esta técnica nos brinda un mejor rendimiento para la entrada y la salida de iOS y, por supuesto, va a brindar la posibilidad de otorgar más espacio. ¿Cómo ustedes hacen esos conjuntos de discos? Ustedes pueden hacerlos con una herramienta o característica que se llama Storage Space, ¿sí? O Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2016. ¿Sí? Y, al momento de ustedes generar ese conjunto de discos con dos o más, ¿sí? Ustedes deben especificar lo que viene siendo algo que es el script site, que es el tamaño de la banda o de las alocaciones donde como van a almacenar internamente la información en sus discos. Dependiendo de la carga de trabajo que ustedes deben utilizar, ya sea para la warehousing o LTP, pues, ustedes tienen que especificar esa alocación dentro del conjunto de discos. Para WTP, ustedes deben especificar en los Storage Space dentro de Windows Server, en 64K. Y, si es para the warehouse, pues, deben especificar 256. Igual, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que, en el caso, por ejemplo, si ustedes desean utilizar una versión de SQL Server, no muy reciente, un ejemplo, un SQL Server 2008 R2, y ustedes van a llevarla con un Windows Server 2008 R2, ya sea, no sé, por un tema de licenciamiento o soporte de aplicación, pues, ustedes lo pueden hacer, pero no van a contar con la característica de Storage Space, ¿sí? Tienen que utilizar, porque vienen siendo los discos dinámicos, y, adicionalmente a ello, pues, ustedes, pues, no van a poder ajustar el strip size. En ese caso, el strip size en Windows Server 2008 R2, pues, está estático, en 64K. Entonces, ahí, digamos, es algo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? En Windows Server 2012, en Windows Server R2, 2016, nos deja ajustar el strip size. La creación, pues, de los Storage Space, normalmente se debe realizar por PowerShell. Yo lo puedo hacer por ambiente gráfico, ¿sí? Pero, pues, lo más recomendado es hacerlo por PowerShell, porque yo puedo ingresar esta clase de instrucciones. ¿Listo? Entonces, bien, continuamos con lo siguiente. Y está el tema de la directiva de caché. Digamos que, a nivel de los temas de caché, nos brinda una mejor posibilidad para los tiempos de respuesta en las lecturas y las escrituras, ¿sí? Sin embargo, para lo que viene siendo el almacenamiento de nuestra información, ¿cierto? Debemos habilitar lo que viene siendo el caché en modalidad de solo lectura. Cuando ustedes van a realizar el cambio de la caché, ¿sí? En Azure, ustedes deben realizarlo realmente, primero, con el motor detenido, o preferiblemente, pues, cierren todos sus procesos, apaguen la máquina virtual de manera correcta, y hagan los respectivos cambios. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún proceso, ¿sí? Con mis archivos de datos y de log, ¿sí? Y hago ese cambio de caché, pues, yo puedo tener una pérdida de datos, ¿sí? Y eso, pues, eso puede implicar en la estabilidad de la integridad de la base de datos. Entonces, por tanto, pues, realicen esto, pues, en metanas de mantenimiento, ¿no? Porque al momento de cambiar la caché, yo lo puedo hacer en Azure, teniendo la máquina encendida, ¿sí? Pero lo que va a hacer es desconectarme y volver a conectar los discos, para que surta efecto esa configuración, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Bien. Hay otra cosa que se llama el tamaño de asignación de NTFS, y ya es el formato de disco, ¿sí? Nosotros ya en la máquina virtual, nosotros vemos ya el disco duro, ya entregado, ¿cierto? Como ya está el disco duro entregado, pues, el formato que nosotros debemos darle a la unidad de asignación, viene siendo en 64K. Y esto aplica para los datos, los logs y la TNB. Esto es para que lo tengan muy presente. Entonces, esto es primordial para poder garantizar el rendimiento de sus aplicaciones. Bien. Nosotros hemos hablado primero del tema de dimensionamiento, haciendo las tallas de máquina virtual, como para ir recopilando, que están en torno a los productivos, deben utilizar premios, ya sea llámenes en máquinas virtuales de tamaño DS, DSV2, QS, Y, adicionalmente a ello, pues, debemos tener en cuenta el uso del almacenamiento premium con discos duros de 30 y con sus respectivas recomendaciones que ya hemos brindado a lo largo de esta presentación. ¿Sí? Una vez nosotros teniendo en cuenta que el premium storage es clave para nuestro éxito, ¿cierto? Debemos nosotros considerar primero donde estamos almacenando, pues, nuestras fases de datos, pues, podríamos aplicar ciertas mejoras para afinar el rendimiento. Hay que tener en cuenta que, pues, no todas las recomendaciones se aplican para todos los casos. Cada caso es individual, entonces, deben revisar de manera detenida si ustedes pueden aplicar esos cambios en sus fases de datos productivas. o en las cargas que vayan a migrar. Entonces, por ejemplo, está el consumo de lo que viene siendo la comprensión de páginas dentro de la base de datos. Ustedes pueden activar la comprensión. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacerlo, les mejora el rendimiento, pero hay que tener en cuenta que el consumo de procesador se les va a incrementar. Entonces, deben tener la suficiente, digamos, en este caso la cantidad dimensionada de cores para cada respectiva carga de trabajo para que no vayan a tener ningún perjuicio. Hay una directiva en Windows a nivel de directivas de grupo en la parte de seguridad que son los derechos administrativos que viene siendo algo que es realizar las tareas de mantenimiento de volumen. Es decir, en este caso es permitirle a la cuenta de servicio de SQL Server brindar autonomía en el manejo de los discos duros al momento cuando se esté realizando la asignación inicial de archivos cada vez que estemos creando una base de datos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es considerar el uso del autogrow para prever un crecimiento inesperado de las bases de datos en el caso que suceda obviamente digamos esto es una característica que hay que usar en su medida de manera responsable entonces digamos activarla y dejarla funcionando simplemente pues se tiene que evaluar este cambio. También está lo que en este caso vendría siendo el auto el auto el auto en este caso pues para el tema de la autorreducción de los archivos de datos que esté deshabilitado ¿sí? pues para evitar digamos en este caso una sobrecarga innecesaria y un impacto negativo al rendimiento. También deben tener en cuenta la ubicación de la información en sus discos correspondientes ya vienen siendo las bases de datos las bases de datos del sistema los conocemos la master la model la tendiví y también hay que tener en cuenta que la información de diagnóstico de SQL Server que viene siendo los logs de errores y de trazabilidad ustedes deben almacenarla en otra ubicación y también las copias de seguridad todos esos cambios ustedes los pueden hacer a través de Configuration Manager y a través del Management Studio ustedes pueden cambiar estas rutas predefinidas en el momento de ejecución y de arranque del servicio también nosotros disponemos la posibilidad de ejecutar a nivel de Windows la característica de habilitar páginas bloqueadas en memoria para reducir el ION en las actividades de paginación de memoria virtual o en el swapping de la respectiva máquina ¿Qué otras cosas nosotros debemos tener en cuenta? Bien lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es primero considerar en tener la posibilidad de realizar nuestras copias de seguridad de nuestras bases de datos hacia Azure andándolas a una cuenta de almacenamiento o también puedes utilizar nuestra característica de Azure para acá que también es importante nos puede brindar esa posibilidad para salvaguardar nuestra información y en el caso en el caso que aplique ustedes pueden almacenar la información de los archivos de datos directamente en Azure directamente en lo que vendría siendo una cuenta de almacenamiento dispuesta para este propósito ¿no? eso es para que lo tengan presente esto únicamente está disponible en la versión reciente ¿cierto? en la versión 2016 para que lo tengan presente y también hay unas consideraciones de seguridad a nivel de implementación de máquinas virtuales en Azure que aplican naturalmente en SQL Server ¿sí? primero pues hay que tener en cuenta que para lo que viene siendo la administración de sus máquinas virtuales deben pues renombrar el administrador ¿sí? también ustedes deben utilizar contraseñas complejas y en ese caso también deben evitar en ese caso dejar otras autenticaciones como tradicionalmente lo vienen haciendo digamos otros usuarios o otras empresas es evitar que digamos la persona que vaya a hacer el ataque pues utilice las vías más conocidas ¿cierto? por ejemplo si ustedes en el caso que sea estrictamente necesario ¿sí? y no puedan ustedes utilizar solamente la autenticación solo por Windows y tengo que utilizar la autenticación pues por por SQL pues lo pueden ustedes hacer pero evitar de que el usuario sea pues este esté disponible ¿sí? también sea deshabilitado o lo renombre y pues tengan documentado pues ese cánico ¿no? lo importante es no no tener las tradicionales puertas de acceso o las superficies de ataque que sean visibles para el atacante bien y pues en lo posible pues consideren que pues traten de utilizar la autenticación integrada de Windows también evitar la publicación de los puertos RDP de las máquinas virtuales de SQL Server para ello podemos utilizar diferentes soluciones podemos utilizar la más tradicional que vendría siendo el quitar el acceso de RDP despublicar el el endpoint o la regla de red que haga visible el 3389 como puerto privado hacia un puerto público que evidencia pues pues pueden tener publicado el escritorio por el 3389 o por un puerto aleatorio ¿sí? pero lo ideal es evitar que que tengan publicado ese puerto hacia internet y se conecten a través del VPN o si están site to site en la compañía pues maravilloso ahora si ustedes desean digamos por ejemplo tener algo más sofisticado pues ustedes pueden utilizar las características de escritorio remoto de Windows Server el remote de estos servicios y ustedes pueden utilizar un servicio que se llama el remote de software gateway y ustedes pueden colocar una puerta de enlaces de un servidor o una serie de servidores balanceados publicados a internet el cual ustedes puedan publicar de manera segura el acceso seguro a los escritorios como a los servidores vía SCL mediante un certificado digital válido y público ¿sí? y ustedes pueden crear directivas en las cuales que esos escritorios de esos servidores solamente se pueden conectar ciertos usuarios ¿sí? para restringir pues el acceso administrativo por fuera de la organización también pues ustedes deben utilizar lo que venían siendo los Network Security Group en este caso vienen siendo las reglas de acceso para lo que es el tráfico de las máquinas virtuales ¿sí? para solamente restringir los puertos que vamos a utilizar necesariamente vienen siendo los puertos de bases de datos los puertos de comunicación de red interna y los puertos de escritorio remoto de administración remota a las diferentes subredes que estén autorizadas ¿sí? y también en ese caso habilitar lo que vienen siendo las conexiones cifradas al motor de bases de datos es algo que en lo posible lo pueden realizar ¿cierto? eso es muy muy importante y pese a eso pues va acompañado con el uso de certificados digitales entonces todo lo que sea en prueba de la seguridad pues bienvenido bien ¿qué otra cosa que nosotros tenemos pendiente? ya digamos que en ese caso tenemos un espacio para poder realizar la demostración yo voy a hacer la demostración con una serie de servicios que yo dispongo en Inashio simplemente es para que ustedes se conozcan en su entorno en sus perspectivos portales pues permítame en un segundo yo enfoco en la pantalla el portal y abro aquí en un momento una máquina virtual que yo tengo creada para el propósito de la demostración un momento todavía no están viendo pantalla permítame un segundo perfecto perfecto dentro lo voy a dejar aquí lista perfecto entonces tengan presente que cuando ustedes crean una máquina virtual Microsoft ¿cierto? ¿cierto? deben hacerla por el nuevo portal ya no la realizan por el portal antiguo y ustedes van a ver dentro del marketplace de Azure pero yo quiero saber con referente a SQL Server bien entonces nosotros disponemos de en este caso todas las máquinas SQL Server disponibles ¿cierto? ustedes pueden disponer las máquinas virtuales de lo que van a ir haciendo en versiones 2008 2012 inclusive ya lo próximo por salir con Linux también tenemos disponible lo que viene siendo ya las versiones 2016 ¿cierto? y adicionalmente en el caso que ustedes dispongan su licencia en su organización de SQL Server pues ustedes la pueden implementar en Azure vayéndola y aplicar la la respectiva imagen ¿cierto? y simplemente pues lo que ingresan es la la respectiva llave de producto ¿qué diferencia tiene a implementar mi máquina virtual con sistema operativo y SQL Server en Azure ya de manera integrada a crear una máquina virtual en blanco ¿cierto? y instalar pues por separado nuestro motor de bases de datos y los otros features de SQL Server la diferencia es que estas plantillas ya vienen con la mayor cantidad de características requeridas para brindar un mejor rendimiento ya ajustadas previamente configuradas ¿sí? entonces es algo para que lo tengan en cuenta esto pues va a reducir su curva de de tiempos en implementación y ya pues pueden poner en producción pues los respectivos motores de bases de datos para sus aplicativos entonces se recomienda pues que se utilicen estas imágenes que se integran ya sea en la BQN se entrega su licencia o ya lo realicen directamente con el rendimiento integrado en las máquinas virtuales de Ares entonces yo puedo seleccionar la respectiva imagen inclusive hay plantillas de máquina virtual o de máquinas virtuales que son plantillas de solución que pues ya vienen por ejemplo incorporado por ejemplo la creación de un clóset de always on para lo que venden siendo la disponibilidad de nuestros servicios de bases de datos entonces tratemos de crear esto siempre por favor en el con Azure Visuals Manager que nosotros lo podemos hacer de modo clásico pero no es lo que se recomienda ahorita y pues ustedes ya siguen una serie respectiva de pasos lo que ustedes pueden hacer es brindar un nombre a la respectiva máquina virtual ¿cierto? Brindan un nombre respectivo de usuario y la respectiva contraseña posteriormente a eso para que lo tengan presente debemos asignar lo que viene siendo la respectiva suscripción en donde vamos a crear nuestros recursos ¿sí? mediante un grupo de recursos valga la redundancia y en esos grupos de recursos yo puedo agrupar lo que viene siendo lo que viene siendo cómputo almacenamiento red y otros fichos que sean necesarios para el funcionamiento de mi aplicación o solución y en ese caso pues yo seleccionar el respectivo centro de datos igual dentro del WISAC ya viene preseleccionada la opción de utilizar una máquina virtual con discos duros de estado sólido que sobre se entiende en este caso se utiliza con premium storage bien entonces aquí nosotros elegimos el tamaño en este caso pues nos muestran unas tallas recomendadas cierto aunque pues nosotros tenemos la posibilidad de ver todas las tallas que son aptas para nuestra carga de trabajo de SQL Server están las máquinas F que yo les comentaba las máquinas GS las máquinas DS y las máquinas DS V2 correcto entonces digamos que estas máquinas virtuales pues están aptas para un funcionamiento recomendado con SQL Server entonces vamos a seleccionar este igual va a dar el respectivo costo dependiendo pues del acuerdo que tengan con su suscripción bueno pues realmente aquí está lo que viene siendo la cuenta de almacenamiento el tema de red virtual los grupos de seguridad bueno pues ya para cada implementación pues ustedes ya realizarán el respectivo ajuste el conjunto de disponibilidad bueno pues más que todo cuando tienen dos o más servidores SQL Server involucrados en un albueson sería muy interesante poder ver en alguna próxima oportunidad bueno cómo implementamos un albueson en SQL Server con SQL Server y Azure y bien también lo que viene siendo también lo que es la configuración de SQL Server y acá nosotros podemos predefinir que si la conectividad al motor de bases de datos va a ser dentro de la red virtual va a ser dentro de Azure o va a ser local no vamos a permitir que se comunique por fuera de la red virtual de Azure o si va a ser público en internet el acceso al motor de nuestra base de datos SQL Server lo que se recomienda pues es que eso tenga una modalidad privada y pues lo que no prevé es utilizar un túnel VPN en cualquier sitio o un punto a sitio sería más que todo sitio a sitio porque es lo más viable aquí ustedes pueden habilitar una vez la autenticación SQL y aquí pues ustedes pueden especificar el nombre de inicio de sesión y la contraseña para que no sea un usuario tradicional SSA igual pues lo importante es guardar bien esta información es lo importante y acá nos va a especificar un resumen de lo que nosotros estamos implementando digamos que una ventaja frente a como implementábamos antes las máquinas virtuales en ASIO con el modelo clásico o algunos conocidos en el anterior portal ¿sí? es que nosotros tenemos la posibilidad de que todo esto se está realizando a través de de plantillas y parámetros en el cual si ustedes acceden entonces van a ver una serie una serie de ítems ¿sí? contenidos dentro de un archivo en formato JSON el cual especifica cómo está creada la máquina virtual de SQL Server ¿no? con sus respectivos atributos valores todo está realmente especificado dentro de esta plantilla en la cual ustedes pueden personalizarla y hacer copia para sus futuras implementaciones bien entonces voy a cerrar acá vamos a escuchar un momento y nosotros podemos darle a aceptar y realizar pues la respectiva implementación yo ya tengo ya una implementación realizada esto es para que tengan presente pues algunas algunas cosas en primera en primera instancia pues la letra en la unidad D como de forma hablábamos esta es una unidad en la cual pierden la información al momento de ustedes iniciar apagar la máquina ¿sí? y más forma de recuperar la data ¿sí? entonces es un disco temporal inclusive hay un leame para que lo tengan en cuenta porque se ha visto Carlos desde que almacenan información en D porque piensan que D es mucho más rápido porque está sólido entonces para algunos tipos de máquina virtual pero sin el asignamiento previo eso era antes entonces para pues como para evitar estos inconvenientes penosos pues evitemos el uso de D para información temporal y pues ustedes pueden almacenar su Tendibi y las buffer pool extensions sin ningún inconveniente igual recuerden para trasladar la Tendibi ¿cierto? y el tema del almacenamiento de las de las buffer pool extensions ustedes deben crear el respectivo script ¿cierto? y anexarlo como una tarea programada y al momento de ustedes en esta tarea programada pues ustedes deben decirle que este script ¿cierto? se ejecute al momento de que el equipo inicie ¿sí? para que pues no vayan a tener ningún inconveniente con el inicio del servicio del database en G ¿ya? y otra cosa hay que tener en cuenta bueno también lo que viene siendo las características de de mantenimiento de volumen el tema de paginación eso es otra cosa a tener a tener en cuenta ¿sí? digamos que sería muy interesante poder tener más tiempo para poder demostrarles cada pasito que ustedes deben realizar antes de poner en producción sus bases de datos en Azure de manera segura tendríamos que hacer dos tres recetas para esto pero igual la idea es mostrarles que tengan en cuenta pues estas perspectivas que tenemos a esa hora que hablábamos la tarea de mantenimiento de volumen trindar el permiso a la cuenta de servicio de 5 en la cual debe estar solamente para permisos administrativos del motor más no de la máquina recordemos que debemos tratar de hacer nuestras cuentas con el mínimo privilegio en lo posible también en cuanto al manejo de la de la paginación cierto el tema del bloqueo de páginas en memoria que es otra característica que debemos tener en cuenta por ejemplo acá está aquí está block page memory digamos que en este caso pues agrega los los respectivos usuarios para que la 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 característica en este caso bien siendo las cuentas de servicio que otra cosa hay que tener en cuenta el manejo de los storage volume de los storage pool que si usted lo pueden hacer aquí en el server manager recuerden que para el caso de configurar dos discos o más por cada conjunto que creen deben hacerlo por power shell y adicionalmente a ello pues deben crear el respectivo conjunto de datos para la data y el conjunto respectivo de discos para los logs porque pues otro error que se comete es dejar en otro volumen la data de los logs y eso es lo que no se debe hacer se debe trabajar como un corriente con almacenamiento aislado portátil y otra cosa pues hay que tener en cuenta ya como para finalizar son puntos uno puede decir son configuraciones muy fáciles de localizar y uno puede decir que son básicas pero realmente las cosas que son básicas son las más importantes y son las que nos pueden garantizar el éxito o pueden dificultarnos en el camino más adelante entonces es muy importante tener en cuenta por ejemplo ajustar lo que son los parámetros de inicio de la base de datos para que ustedes pueden ajustar donde ustedes almacenan la master donde ustedes almacenan la base digamos en el caso de la localización de los logs de trazabilidad y de error que estén almacenados en otra respectiva unidad ¿sí? esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y pues como tal pues tenemos acá una máquina de datos que ya implementamos con Windows SQL Server 2016 y SQL Server 2016 bueno pues realmente ya para concluir finalmente nosotros estuvimos hablando de cuatro puntos importantes para implementar nuestras cargas de trabajo de SQL Server con Azure utilizando máquinas virtuales o vías de manera exitosa es el tamaño de las máquinas virtuales el almacenamiento los discos y las entradas y las salidas mis datos están en pantalla pueden visitar el Facebook de la comunidad en la cual yo lidero radicada en Bogotá Colombia que es Daniel Vargas y mi correo daniel.vargas arroba plusviewscamp .com y pues me desempeño pues como entrenador y consultor y arquitecto en temas de clave de infraestructura y soy MVP de Azure y trainer de Microsoft bueno pues realmente doy gracias a todos ustedes pues el patio de preguntas pues yo creo que ya pues ya acabamos yo creo que tocará en otra oportunidad no tenemos dos preguntas si tenemos dos rapiditas aquí vamos a ver José nos dice quiere decir que si hay un reinicio siempre hay que crear las rutas de 10DB si claro hay que crearlo entonces hay que como yo bien les decía tienen que crear el script de PowerShell si ajuntarlo al al o al programador de tareas para que se ejecute en el inicio ese script debe contener primero debe crear la ruta de la 10DB y dos ya después arrancar el motor por lo cual que es lo que sucede yo puedo tener el SQL Server especificado que la 10DB está en tal localización si pero cuando yo voy a reiniciar o apagar mi máquina en Azure pues mis datos se van a perder en D entonces cuando voy a arrancar cierto no voy a tener una carpeta raíz en donde voy a almacenar la 10DB cierto entonces por tanto pues debo yo crear primero la carpeta antes de que el motor arranque muy bien entonces la otra de Andrés Parra nos dice ¿cuál es el ancho de banda máximo que puedo tener entre mi infraestructura on-premise y Azure? ¿qué otros mecanismos puedo manejar además de un VPN site to site para comunicación on-premise con Azure? dos en una ahí comunicaciones con premium son dos preguntas en una dice ¿cuál es el máximo de ancho de banda que puedo tener entre on-premise y Azure? y la segunda es ¿qué otros mecanismos se pueden manejar además de VPN sitio a sitio? ok perfecto digamos que realmente para yo responder a esta pregunta el manejo en cuanto al tema de los anchos de banda eso radica más que todo ¿sí? en el dimensionamiento que debemos darle a los canales ¿sí? en los que voy a conectar mi infraestructura en premisa contra Azure ¿cierto? entonces eso es muy importante hay que ser el respectivo dimensionamiento del canal que ya es una tarea de arquitectura de diseño y la segunda que es en cuanto al tema de si hay alguna alternativa adicional a site to site si existe que es express out ¿cierto? en ese caso nos brinda un canal directo entre el centro de datos que se soportado desde Azure ¿sí? realizar esa conectividad y que esa conectividad sea cercana a como si estuviéramos en un canal dedicado entre los dos centros de datos igual pues hay que tener en cuenta la respectiva disponibilidad del centro de datos y el país que presenta información ya se consulta directamente en la página de Azure como en un CMLED en Azure PowerShell el cual ustedes pueden consultar las localizaciones y los centros de datos autorizados para express out digamos en Azure ustedes pueden utilizar el CMLED respectivo ¿no? Excelente Bueno ahora sí que nos quedamos sin tiempo tenemos dos preguntas adicionales de José te las voy a pasar Dani para que le comuniques directamente a José sin más los invito a que nos acompañen al próximo tema que se llama valores por defecto y o por default mejores prácticas para bodegas de datos con Ricardo Estrada así que les invito a que se unan al próximo tema en nuestro salón y sin más Dani gracias por tu tiempo y nos vemos muchas gracias a ustedes vale a todos muchas gracias y que tengan una feliz tarde realmente bye bye bye